Nuestra amiga Antonia nos ha contado que se ha suscrito al Patreon de Entiende tu Mente para poder ayudarnos a continuar. Pues gracias a Antonia por ayudarnos a seguir produciendo podcast como este que comienza. Entiende tu Mente. 20 minutos para entenderte mejor y activar cambios en tu día a día. Con Molo Cebrián, Luis Muño y Esther Pérez. Entiende tu Mente. Y aquí tenemos a Luis y a Esther. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola Molo, hola Luis, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, yo también. ¿Qué tal? Es un gusto veros, ¿eh? Siempre, la verdad. Como siempre, sí. Y vamos a preguntarle a una amiga de qué quiere que hablemos hoy. Hola, Wendy. Soy colombiana y ahorita estoy viviendo en España. Y ante todo les quiero dar gracias por ser esos psicólogos y esos amigos. Y me gustaría de que habláramos sobre desaprender. Yo ya no quiero ser más esa Wendy miedosa, esa Wendy tímida. Quiero dejar todo eso que he aprendido porque ya no quiero atraer más las mismas situaciones. Entonces, por eso siento que en esta etapa de mi vida necesito desaprender. Me encanta. Necesito desaprender. Creo que no hay ningún podcast, ¿vale?, que hable de esto, desaprender. A lo mejor lo hay, pero no me suena, ¿eh?, que se hable de esto habitualmente. Luis, te toca empezar por la parte, la definición psicológica de algo así como desaprender. Y, sin embargo, es importantísimo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Lo que pasa es que no se sabe. Fíjate, una de las cosas que nos hacen hacernos mayores, que nos llevan a ser demasiado rígidos, a siempre estar en más de lo mismo, es la dificultad para desaprender. Se dice que el problema de la tercera edad siempre es eso. Mucho más que aprender algo nuevo es desaprender lo antiguo. Porque, claro, cualquier hábito ocupa lugar. Entonces, desaprender es probablemente de los procesos más difíciles y más importantes en el siglo XXI. Antes no había que hacerlo. Uno se imagina en el paleolítico. Aprendías ciertas habilidades de niño y ya está. Y te duraban toda la vida, ¿verdad? No creo que cambies mucho la forma de desollar un mamut, ¿verdad? Siempre lo haces igual. Fijaros ahora personas que, por ejemplo, han nacido en épocas en las que no existía. Internet, como yo. O teléfono móvil. O teléfono móvil. Entonces, ¿qué es lo primero? Desaprender cómo se usa un teléfono fijo o dónde buscar las cosas. ¿Ok? Pues a eso vamos hoy. Bueno, hay que hacer un podcast así y nos ponemos a ello gracias a nuestra amiga Wendy. Bueno, Esther, tú has hablado con Wendy largo y tendido. Sí. Háblanos un poco de ella. Pues Wendy, desde la pandemia, quiere olvidarse de esos patrones que adoptó de su familia y que ya no van con ella, pero que lo sigue repitiendo de forma mecánica. Me ha contado que está en pleno proceso de metamorfosis y que quiere dejar de ser oruga para convertirse en mariposa. Yo le dije que iba a repetir sus propias palabras porque me encantó. Son bellas. Sí. Qué bonito. Bueno, pues a ver si te sientes identificado, identificada con lo que le contó Wendy a Esther. Porque, ¿cuál fue la primera pregunta que le hiciste? Pues Wendy ha visto cómo perdía, entre otras cosas, por ejemplo, amistades por ser tímida. Y le pregunté qué beneficios tendría para ella dejar de ser como es ahora. Uno de los beneficios de dejar de ser tímida sería que podría conocer otras personas. Otra sería también de que miría mucho mejor en el trabajo. Al ser tímida es como que me detiene un poco a decir mis ideas, a dar mi punto de vista y no me deja demostrar mis conocimientos y mis habilidades. Luis, ¿qué te llevas de esta respuesta de nuestra amiga Wendy? Yo creo que se conoce muy bien, ¿verdad? Porque ella habla de sus propias motivaciones, que es algo que los terapeutas siempre agradecemos. Muchas veces cuando le preguntas a alguien por qué quiere cambiar lo que te cuenta es lo que le han dicho los demás que va a conseguir. Wendy nos dice qué es lo que ella quiere conseguir, que probablemente es una apertura a la experiencia, ¿verdad? Lo cuenta muy bien, conoceré otra gente. Y dos, sobre todo, de alguna manera una mejor imagen personal ante los demás. Quiere ser ella misma. Bueno, pues ya sabemos por qué quiere desaprender, pero ¿qué más le preguntas a Esther? ¿Qué hábitos necesita cambiar para que su vida sea diferente? Una sería la autocrítica. La otra sería el qué dirán las personas, estar pensando en qué dirán las personas. También el estar teniendo pensamientos negativos, como que a veces hago cualquier cosa y es como que ya, me voy a lo peor. Bueno, Luis, de esta segunda respuesta, ¿qué te quedas, qué te llevas? Este es el clásico, ¿no? De la timidez. Yo he sido así y es el continuo automonitoreo. O sea, estás todo el tiempo observándote a ti mismo y pensando cada frase, ¿qué dirán los demás? Hablábamos de esto justo antes de empezar la grabación. Exactamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mólo, ¿verdad? Y hemos usado esa palabra, ¿no? El automonitoreo. Es como que te ves a ti mismo todo el rato y si tú analizas cada frase, te despedazas. O sea, esto me pasaría a todos. Con la edad, una de las cosas que yo he aprendido es que a los demás, cada frase mía en particular, no les importa especialmente, sino la cosa global. No te están examinando como tú, te estás examinando a ti. Exactamente, justo, Esther. Y vamos a por un punto más, porque también le hiciste una pregunta más muy importante, muy vital. ¿Cómo le gustaría a Wendy ser en esta nueva etapa vital que quiere comenzar? Quiero ser una persona sin miedo, una persona que no se está limitando porque siento que ahora me limito. Quiero estar también siempre en conciencia porque siento que cuando soy consciente de quién soy, las limitaciones se van. Demuestro mi verdadero ser. Bueno, pues tiene claro aparentemente el objetivo final del camino, ¿no? Liberarse. Ser mariposa. Ser mariposa, exactamente. Y volar, ¿no? Qué bonita es la liberación. Ya creo que lo hemos repetido unas cuantas veces en el programa, ¿no? Yo no creo mucho en la libertad total, pero sí creo en la liberación. Eso sí, estamos liberándonos continuamente de nuestras cadenas, ¿verdad? Y ahora mismo ella tiene la de la timidez. Bueno, amiga, aquí una persona también un poco tímida, aunque no lo parezca, te mando un abrazo. Y a ti que estás pensando que tal vez estás también en un punto parecido en el que quieres desaprender, pues ya has oído el principio del programa, ¿no? A lo mejor te has desidentificado con ella. Si te has preguntado qué es lo que te mueve a cambiar, ¿vale? Y si es una motivación que merezca la pena, ¿no? Si conoces cuáles son esos hábitos que quieres dejar atrás y conoces también como nuestra amiga a dónde quieres llegar, pues estás en el momento adecuado y en el podcast adecuado para pasar a escuchar las ideas finales de este episodio de Entiende tu Mente. Entiende tu Mente Estamos de vuelta y nada, cuaderno ya en mano y todos y todas preparados para empezar a anotar en nuestro cuaderno qué ideas nos podemos llevar para desaprender. Para desaprender, ¿no? Bueno, pues vamos al principio con una que ya hemos citado, ¿no? En Entiende tu Mente y que esta es global. Esta no es solo para el tema de la timidez. Esto yo creo que vale para todo. Cuando cambiamos, también hay partes negativas en nuestro cambio. Y yo insisto mucho en que nos demos cuenta de eso antes, ¿va? Vamos con Wendy. Deja de ser tímida y todo le va a ir mejor. Pensadlo. ¿A que no? No, 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 no. Y es bueno que lo sepas. Por ejemplo, cuando dejas de ser tímido, yo he hecho ese cambio en mí mismo, hay personas a las que ya no le caes tan bien. Porque de repente manifiestas tus necesidades, tus deseos, ¿verdad? Eso es una. A veces te equivocas. A veces dices cosas que te das cuenta de que, guau, ya a lo mejor han ofendido, a lo mejor no era lo que había que decir en ese momento y tienes que rectificar. Que ya os digo, no pasa nada. Es decir, nadie está pendiente de cada frase concreta nuestra, pero efectivamente hay un momento en el que tienes que rectificar. Entonces, ser consciente de que va a haber partes negativas en tu cambio, a mí me parece esencial. Porque si no, se te caen encima. Si nos alejamos de ese camino, como siempre decimos aquí, naif, de que ya verás que todo va a ir bien. Bueno, pues tendrás tus cosas mejores, tus cosas peores, pero es lo que tiene que tomar un camino, ¿no? Que no es siempre llano. Que hay montañas, hay subidas, hay bajadas, pero bueno, es estar andando y en un camino diferente, ¿no? Que es lo que nos mola cuando desaprendemos. Sí, que no todo se va a solucionar por dejar la timidez atrás. Sí, 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 exacto. Pues primer apunte ya anotado. ¿Y qué más le decimos a esa persona que quiere desaprender? Vale, ¿sabéis lo que hacen? Bueno, hacemos, porque yo lo fui los tímidos, interpretar continuamente a los demás. Es decir, es como si tuviéramos una bolita de cristal portátil que llevamos todo el rato. Entonces decimos, bueno, es que si digo esto, la otra persona se va a ofender. Es que si manifiesto mis necesidades, no le va a gustar. Es exactamente lo que me dijo Wendy, Luis. Dejo de expresarme por qué van a decir los otros de mí. Pero fíjate, no deja de expresarse por qué van a decir los otros, sino por lo que ella cree que van a decir los otros. Eso es. Tú, si en ese momento pudieras, ¿no? Tú, que te gusta entrevistar, y pudieras entrevistar a la otra persona y decirle, oye, ¿qué sentirías si en este momento Wendy, por ejemplo, te cuenta sus necesidades? Ah, me encantaría. Sería ya muy bueno. ¿Ya era hora? Claro. ¿A que sí? No, cantidad de veces ocurre. Entonces, la segunda, no sé, tip que doy, el segundo consejo sería este. Deja de interpretar a los demás. Empieza a preguntar. Eso quita muchísimo el miedo al otro, porque de repente descubres que el otro hasta prefiere que te manifiestes. prefiere que te equivoques, pero que digas cosas. Qué bien. Siempre se hace ese trabajo, ¿no? De plantearnos si tenemos creencias irracionales, ¿no? Como esta, o cometemos muchos sesgos. Y, bueno, pues, darnos la oportunidad de romper con esas creencias irracionales que llevamos arrastrando tanto tiempo que ya pensamos que son verdad, ¿no? Como eso de adivinar la mente de los demás. O que los demás están adivinando nuestra mente. Eso no es posible, ¿eh? Hasta donde yo sé. No, no, no. O sea, yo estoy mirando ahora a Luis y no sé lo que está pensando. En verdad. A veces cuando conocemos a alguien lo podemos intuir, ¿no? A veces sí que lo intuimos. Nos conocemos muy bien, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que todo... Es que no me gustaría a mí saber todo lo que está pensando Luis. No, no diría a nadie. Lo tuyo, ¿eh, Esther? Lo tuyo peor, vamos. Si pudiéramos conocer los pensamientos de los demás, nos volveríamos locos. Lo tuyo peor. Dejaríamos de ser amigos, seguro. Bueno, ¿y qué más, qué más? Bueno, quizás el último os va a gustar porque esto lo hago a veces en terapia y es como diseñar un rol, un papel, un guión, ¿vale? Y a partir de ahí, interpretarlo. Una vez que lo tienes guionizado, venga, vamos con él. ¿Qué ventaja tiene esto? Que es más fácil hacer determinadas cosas cuando sientes que no eres tú el que lo está haciendo, sino tu papel, ¿verdad? Es lo que le pasa a muchos actores que probablemente son muy tímidos y, sin embargo, pueden interpretar a alguien completamente extrovertido, lanzado, audaz, ¿verdad? Hugh Lowry, por ejemplo, el actor que interpreta al Dr. House, es muy tímido y él lo dice siempre. Sería incapaz de decir las cosas que dice el Dr. House. ¿Vale? Bien, pues hacemos esto. Entonces, yo lo hago mucho con los pacientes. Imaginad, por ejemplo, le pediría a Wendy, venga, vamos a hacer cómo sería, a diseñar cómo sería esa nueva Wendy. Y escríbemelo. Escríbeme cómo hablaría, cómo vestiría, cómo entraría en un sitio, cómo se presentaría. Todo ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de vocabulario utilizaría? Porque ahora eres otra. Entonces, a lo mejor hablas un poco distinto, incluso el tono de voz, todo. Y empiezas a interpretarlo. No eres tú, es la nueva Wendy. De verdad que esto libera un montón. Es un juego divertido. Es muy divertido, Esther. Sí, yo lo he hecho también conmigo mismo. Es muy divertido, porque de repente no eres tú, es otro, entonces te permites licencias. Y es genial, porque hacemos esto que os pedía en el segundo tip, que era, venga, vamos a tratar de ver qué pasa. Vamos a poner a prueba nuestra imagen y ver qué sucede. Si lo haces interpretando un papel, es más fácil. Pues sabes que voy a hacer ya el papel de graduado en psicología, que me quedan, nada, cuatro o una torilla, y estaba justo esta mañana leyendo un libro precisamente de diferentes terapias cognitoconductuales, y voy a dejar aquí una tip, pero en plan así de estudiante de último año de grado. Pues había una que a mí me gusta mucho, que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? Que, bueno, empieza por aceptar dónde estás, luego habla de la difusión cognitiva, que es más o menos lo que decía Luis, ¿no? De, oye, yo qué sé, a lo mejor tienes ahí a fuego marcado que solo la gente que ha hecho deporte toda la vida puede hacer deporte, ¿no? Pues vamos a hacer esa difusión cognitiva porque es irracional, ¿no? Tú también puedes empezar a hacer deporte ahora mismo. Bueno, va siguiendo una serie de pasos, pero el último, esa aceptación y compromiso, es el compromiso, ¿vale? Que tiene que estar realmente todo el rato en esa terapia. Entonces, todo está muy bien, todo lo que hemos hablado, pero la parte de compromiso es fundamental. Así que, bueno, si te suena todo esto bien y quieres dar el paso, pues, ¿qué te parece, Luis? Y también dejo ahí como idea final el compromiso contigo mismo, ¿eh? Y como tú quieras, en las condiciones que tú quieras, pero comprometerte con esa acción para desaprender, que no se quede solo en una charla de colegas, ¿no? Si realmente te apetece, como nuestra amiga Wendy, que ha dado ya el primer pasazo de mandar un mensaje aquí a Entiende tu Mente, pues eso, a comprometernos y adelante y a probar, ¿sabes? A lo mejor sale bien o sale regular, pero bueno, tú ya has hecho algo y luego más adelante puedes desaprender otra vez. O sea, esto es un continuo aprendizaje y desaprendizaje. Bueno, ¿he hecho bien el rol de estudiante de grado? Lo has hecho genial. Genial. Pues ya veréis el año que viene cuando haga de graduado en psicología. Ya, ya veréis el pedazo. Ya, ya, ya. El rol que sale. Fantástico. Bueno, pues nada, chicos, que muchas gracias por lo que nos habéis compartido y que vamos a desaprender. Vamos allá, ¿vale? Vamos allá. Pero desaprender, ojo, ¿eh? No sé, que es que ya veo a Esther que va a decirle a su pareja que va a desaprender, yo qué sé, pues a colaborar en casa. No, no, no. Que sé que le tienes todo el día. ¿Se puede hacer eso? Claro. Sí, ¿vale? ¿Vale? Pues eso, no vamos a desaprender cosas realmente que no necesitamos en la vida, ¿no? Bueno, cada uno que desaprenda las que quiera. No desaprendas lo de escuchar Entiende Tu Mente, ¿eh? Esa no. Venga, pues hasta la próxima y gracias por todo. Adiós. Hasta muy pronto. Si te has quedado con ganas de más, únete a nuestro Patreon. Allí seguimos conversando sobre el episodio que acabas de escuchar y disfrutamos además de una experiencia compartida cada mes. Puedes sumarte y apoyarnos en patreon.com barra Entiende Tu Mente. El próximo episodio de Entiende Tu Mente lo grabaremos gracias a este mensaje. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me llamo José y os escucho habitualmente desde hace un tiempo. Hay un tema que no sé si lo habéis tratado, o a lo mejor sí, y es el del estrés asociado a la crianza. Desde que tenemos niños, pues la vida nos desborda, yo así lo veo, y acabas con un cansancio mental y físico que es muy duro. Entonces, bueno, pues es un tema que os propongo. No sé cómo lo veis. Entiende Tu Mente.